Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Aparecen dos hombres muertos en un piso de Orcoyen. Se investigan las causas del que puede ser un asesinato y posterior suicidio. Al parecer las muertes se habrían producido por disparos. Navarra acoge el primer juicio de un afectado por amianto. La familia reclama que se reconozca la relación directa entre la exposición a esta sustancia con los problemas derivados. En su caso, falleció. Navarra ha defendido en Bruselas sus políticas contra el cambio climático. La consejera, Leizalde, ha defendido el compromiso de la comunidad dentro del Foro de las Regiones y las Ciudades de la Unión. María Chivite se ha reunido en Madrid con el ministro de Fomento. Es optimista de cara a un futuro encuentro con el vicepresidente Ayerdi y la posible redacción de un nuevo convenio para el tren de alta velocidad. Pues en breve se reunirá con el vicepresidente del gobierno y hablarán de la posibilidad de firmar un convenio para que sea el gobernador a quien lo haga. El próximo 20 de octubre se va a celebrar la tercera edición de la media maratón Zubiri Pamplona. Antonio Echeverría y a Evanesa Pacha buscan mantener su hegemonía pues han ganado las dos ediciones anteriores. Se investiga la muerte de dos hombres en una vivienda en Orco y en todo apunta a que uno de ellos habría acabado con la vida del otro y después se habría suicidado. Los cadáveres de los dos hombres han sido evacuados poco antes de las tres y media de la tarde para ser trasladados en una furgoreta al Instituto Navarro de Medicina Legal donde se practican las autopsias. Los cuerpos de estos dos varones, que eran parejas según los testimonios de los vecinos, han sido encontrados esta mañana en esa vivienda de Orcollo. Los vecinos no daban crédito a lo sucedido. Me he quedado de piedra cuando he oído por la tele que el chico era de aquí y este y fulano, hermano de fulano, me he quedado de piedra. Que no me he metido con nadie yo. No lo he visto nunca pierdas de así con nadie. Muy noble para todos y muy serviciado para todo el mundo. Es que me he quedado de piedra, eh. SOS Navarra recibió una llamada pasadas las once y media de la mañana. Hasta el lugar acudía a la policía foral. En el tercer piso de este portal del paseo José Saramago de Orcoyen, los agentes encontraban los dos cuerpos con heridas por arma de fuego. Uno de ellos era el propietario del piso de 55 años, miembro de una familia numerosa muy conocida en la localidad. Yo a veces sí, a veces lo conozco de toda la vida. Me he creído. ¿El vecino mío? Sí, al chico sí lo conocía. Pero a los otros no. Al otro yo no lo conocía de nada. Al chabar era muy majo. Yo lo trataba al chabar y era muy majo. Era muy majo el chabar. El otro fallecido es un hombre de nacionalidad búlgara, propietario de esta furgoneta que utilizaba para trabajar en reformas de cocinas y baños y con la que se habría trasladado al lugar el día anterior. Los hechos que se encuentran bajo secreto de sumario se pudieron haber cometido el martes, según una vecina que oyó una discusión, pero no disparos. No fue hasta este miércoles cuando se encontraban los cuerpos sin vida de ambos, que habían mantenido una relación sentimental en el pasado. Me parece que habían sido pareja, pero ahora ya no eran. Ya lo he encontrado con el hermano y le he preguntado, dice mi hermano y el otro, que están pegantinos. Un suceso que ha roto la tranquilidad de esta zona de Orcoyen. Aquí nos juntamos todos, aquí nos juntamos todos, aquí sí. Aquí por las tardes pues se ha juntado mucha gente y nos conocemos más o menos todos de vista, más o menos nos conocemos todos. Los vecinos destacan el trato afable del propietario del piso. Yo tengo un terreno ahí abajo y él lo tiene al lado mío también del terreno y siempre pasábamos, hola, adiós, y pa' aquí, pa' allá. Iba ya a la huerta, estaba con él, estaba un rato hablando y de cine todo. Y me comentaba ni bueno ni malo, nada, nada. Todo muy bien. Cuando me he enterado de esta noticia, me he quedado, ya te digo, me he quedado. Igual ha venido de atrás, no me ha dicho nunca nada, ni ha comentado nada. No se me hace. Los cuerpos serán trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para realizar las pertinentes autopsias que ayuden a esclarecer lo sucedido en este piso del Paseo José Saramago de Orcoyen. Un ciudadano marroquí, residente en Marcilla, ha sido expulsado de España durante cinco años tras confirmar la audiencia de Navarra una condena de 19 meses de prisión por amenazar de muerte a una médica del Centro de Salud. La pena privativa de libertad ha sido sustituida por la expulsión del país. Se le prohíbe acercarse a la facultativa a menos de 50 metros durante dos años y medio. El condenado gritaba a la doctora cada vez que acudía a la consulta por lo que se llegó a solicitar presencia policial. Tiene además otra condena por agredir a un guardia civil tras protagonizar otro altercado en un centro de salud, en este caso en Tudela, y por seguir a un vecino de Marcilla con un cuchillo. Durante el curso pasado hubo 184 agresiones a docentes cometidas por parte de alumnos y 28 por parte de familiares. Por ello, desde el sindicato AFAMNA pedían esta mañana en el Parlamento que la Administración tome medidas frente a la desprotección, dicen, de los docentes ante las agresiones. Una situación que ha empeorado con la crisis y con los recortes, según afirman. Consideran que la Administración tiene que poner medidas para frenarlas. Primer juicio en Navarra para un afectado ya fallecido por el amianto. Reclaman que se reconozca la relación directa entre la exposición a esta sustancia y las enfermedades y muertes que causa. En Navarra hay 3.000 afectados. Primer juicio en Navarra por el fallecimiento de un trabajador por la exposición al amianto. Un compañero que falleció con cáncer de amianto, Tassio Sayamabel. Esperamos que nos haga un poco favorable como experiencia para próximos juicios. Es el primer juicio, pero en las próximas semanas está prevista otra vista por la muerte de otro trabajador expuesto al amianto en su puesto laboral. Le dieron la noticia de que tenía cáncer de amianto y duró 18 meses, que es el promedio que duran las personas cuando les diagnostican el mesotelíoma pleural. En Navarra hay 3.000 personas afectadas que forman parte de esta plataforma. Lo que pasa es que no todas ellas han desarrollado el mesotelíoma pleural. Lo tienen de alguna forma marcado en sus pulmones y en cualquier momento lo pueden desarrollar. Desde que se fundó la asociación tenemos cuatro fallecidos. El amianto es un material que al inhalarse provoca graves enfermedades, puede provocar la muerte. Su utilización industrial se prohibió en 2005 en toda la Unión Europea. El amianto es un material que se utiliza mucho como aislamiento. Es importante porque aísla el calor. Esta se ha desarrollado en autobuses, en vagones, en frenos de coches. Se ha desarrollado también en los frenos que usan las escaleras mecánicas. Entonces, hoy por hoy nos encontramos en una situación que se puede decir casi que es de epidemia, cuyo punto más álgido va a ser hacia el año 2022. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia. El pasado junio la familia de un trabajador ya fallecido, natural de Alsasua, ganó un proceso judicial en País Vasco y fue indemnizado con 120.000 euros. Además, Joseba Estealsasuarra acaba de conseguir una indemnización de fondos estadounidenses de empresas relacionadas con el amianto. Es la primera persona en Navarra y también en España y Europa. La consejera de Medio Ambiente, Isabel Elizalde, ha presentado hoy en Bruselas la política navarra de lucha contra el cambio climático. Ha defendido el compromiso de la comunidad en un acto en el que, además, ha sido nombrada embajadora del Pacto Europeo de Alcaldes. El delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Miquel Irujo, muestra su preocupación ante la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo afectará el Brexit a Navarra? ¿Afectará la balanza comercial de nuestra comunidad foral? Además, el delegado del Gobierno valora las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en relación con el auge de la ultraderecha y dice que el discurso desde Europa siempre es tremendista en relación con los nacionalismos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá consecuencias negativas para Navarra. La balanza comercial de la comunidad foral se vería afectada de forma notable. Y sobre todo tenemos ahí, son componentes de automoción y también hay componentes de, sobre todo, el sector de agroalimentación que puede ser, obviamente, el que con más preocupación está mirando la negociación o no negociación porque ya la verdad es que nadie sabe lo que está sucediendo. Obviamente un Brexit duro sería malo para todos, para Navarra también. En declaraciones a Navarra Televisión, el delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Miquel Irujo, valoró las palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien considera que hay que plantar cara a los nacionalismos y a los populismos. Irujo estima que hay que huir del tremendismo. No tenemos ninguna razón para ser tan pesimistas. No quiero decir con esto que todo es viva la vida y alegría, no. Hay muchos problemas a los que hacer frente, pero a lo que voy con esta serie de discursos, a mí lo que me alarman es que lo que transciende es el tremendismo. Sobre la presencia de Navarra en Europa, Irujo asegura que la comunidad foral está siendo ejemplo en materia de sostenibilidad y en políticas de eliminación de residuos. El Gobierno de Navarra aprobó en 2017 la hoja de ruta de lucha frente al cambio climático, una estrategia ambiental integral y transversal para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en línea con los compromisos internacionales adquiridos por el Ejecutivo. La consejera de Medio Ambiente que ha presentado el proyecto en Bruselas ha asegurado que Navarra ha puesto las bases para la transición a un nuevo modelo socioeconómico y energético. En Navarra estamos trabajando de lleno en esta hoja de ruta de cambio climático con una manera de trabajar muy clara, con unas medidas de adaptación o con otras de mitigación, con otras transversales, pero también con proyectos europeos como LifeNadapta o como LSM Organics. Navarra participa en varios proyectos europeos y su objetivo es adaptar la comunidad a los efectos del cambio climático. Son 53 medidas para desarrollar en seis áreas estratégicas distintas. Agua, bosques, agricultura y ganadería, salud, infraestructuras y ordenación del territorio y monitorización. Las regiones tenemos un papel importante tanto en las tomas de decisiones como en la planificación como en la acción de la lucha contra el cambio climático. Otro de los proyectos destacados es Navarra Social Housing, que cuenta con un presupuesto total de 80 millones a cargo del gobierno foral y fondos propios de la sociedad Nasubinsa y que en un 50% está financiado por los 40 millones aportados por el Banco Europeo de Inversiones. Este proyecto apuesta por el alquiler de vivienda y por la construcción en edificios de consumo casi nulo de alta eficiencia energética, dos objetivos alineados con las políticas prioritarias que promueve la Unión Europea. Y en otra parte del mundo también hay otra delegación navarra, una misión comercial del sector agroalimentario en México que ha dado comienzo hoy en Puebla con la presencia del vicepresidente Manu Ayerdi. Allí se han desarrollado una serie de encuentros empresariales entre firmas e instituciones navarras y mexicanas. En total, las entidades forales participantes en esta misión han mantenido más de 30 reuniones. La Hacienda Navarra no va a devolver el importe por los pagos de IRPF por maternidad de 2014. Insiste el gobierno foral que la ley que rige nuestra comunidad dice que había que pagarlo y culpa a la oposición de haber cambiado esa ley. Recuerda que a partir de 2019 habrá modificaciones. Las bajas maternales no quedarán exentas pero se deducirán hasta un 25%. Las mujeres navarras que quieran reclamar la devolución de los pagos de IRPF de las bajas maternales desde 2014 tendrán que acudir a los tribunales. El gobierno foral mantiene que la sentencia del Supremo que dice que la baja maternal está exenta se refiere a una ley estatal. Señala el Ejecutivo que la ley foral se cambió en 2012 y deja claro que esa prestación no está exenta en Navarra de pagar IRPF. Creemos que resulta difícil, casi imposible, que un tribunal obligue a Navarra a una solución o a una resolución pareja o similar a la del Estado porque la ley de Navarra, al contrario que la estatal, sí deja bien clara que se elimina esa exención. Dice que por tanto no puede devolver un dinero que la ley foral indica que debía pagarse. En Navarra habría 30.000 mujeres afectadas y la devolución ascendería a 30 millones de euros. El gobierno foral culpa del agravio comparativo a la oposición. Ha sido gracias a la ley que UPN, PSN y PP de Navarra aprobaron en 2012 en el Parlamento Foral. Si alguien colocó a las mujeres madres en Navarra en una situación de desventaja con respecto a las del resto del Estado, fueron esas tres formaciones que aprobaron una ley en la que eliminaron las exenciones. La oposición, por su parte, considera que la ley foral es muy parecida a la estatal, revisada por el Supremo, y que sí cabe que en Navarra se aplique la sentencia. A partir de 2019, en Navarra, las bajas de maternidad y paternidad podrán deducirse, según renta, hasta un 25% del pago del IRPF, pero no se contempla la exención total. Es una propuesta que mejora la propuesta de exención, que coloca en mejor situación a las madres y a los padres de esta comunidad. La medida costará 7 millones, lo mismo que la exención total. Mañana se va a publicar en el Boletín Oficial de Navarra la Ley de Inversiones Sostenibles, que contempla un gasto de 113 millones de euros. A día de hoy sigue sin la pertinente autorización del Estado. El Ejecutivo Navarro dice que no ha tenido comunicación alguna por parte del Ministerio exigiendo un nuevo plan económico financiero. Pese a estar pendiente de que Madrid de luz verde, el Gobierno Navarro va a ejecutar los gastos previstos en los departamentos e indica que los ayuntamientos también pueden hacer uso de las partidas reflejadas para las entidades locales. Dice que lo ampara una ley foral y se pregunta al Gobierno si la intervención general del Estado se va a encargar de decir si puede o no ejecutarse. De inversiones hablaban esta mañana también en Madrid María Chivite y el ministro Avalos. María Chivite ha mantenido un encuentro en la sede del PSOE con José Luis Avalos. Han hablado sobre temas internos del partido, pero también de lo que le compete al ministro de Fomento. La socialista aventura una próxima reunión entre administraciones con Mano Eyerdi para tratar un futuro convenio para el tren de alta velocidad en Navarra. En breve se reunirá con el vicepresidente del Gobierno y hablarán de la posibilidad de firmar un convenio para que sea el Gobierno de Navarra quien lo haga. Pero bueno, como digo, esto lo tendrá que hablar directamente con el vicepresidente, pero bueno, la propuesta ha sido muy bien recibida por el ministro. La líder del PSN ha trasladado al ministro también la necesidad de que se pongan en marcha dos partidas presupuestarias que tienen que ver con la Nacional 121 y la gratuidad de la P15. Ya son compromisos presupuestarios que el propio presidente del Gobierno se ha comprometido a ejecutarlos, pero que sí tienen que ejecutar a través del Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber un acuerdo entre las dos administraciones, porque una es la pagadora y otra es la que tiene que ejecutar. María Chivite ha deseado que Navarra tenga un trato mejor en los próximos presupuestos generales del Estado que el PSOE está negociando con los partidos en el Congreso de los Diputados. Ante la falta de temporeros en el sector agrario, denunciada por UAGN en Tudela, se celebraba esta mañana una jornada para tratar la dificultad de los agricultores de La Ribera para contratar mano de obra para las campañas. Por medio de ponencias, mesas redondas y debates, la UAGN y el Servicio Navarro de Empleo colaboran para favorecer la incorporación sociolaboral de colectivos más vulnerables y así poder ayudar a solventar esta situación. Poco antes del encuentro, los profesionales del campo señalaban esto en torno a las contrataciones y a la renta garantizada. Pues nos encuentra, nos encuentra, pero poco, poco, poco. Es muy complicado encontrar a la gente. Te dicen a lo mejor que si no me das de alta, pues viene a trabajar si no me das de alta y ya pues eso no queremos tampoco porque nosotros queremos llevar a la gente en condiciones. Los que quieren trabajar, pues te piden que quieren trabajar sin negro exactamente, sin dar de alta y ni nada. Igual la renta garantizada pues tenía que ser menos garantizada y más básica, no lo sé. O a lo mejor que las agroindustrias subieran los precios y se podía llevar a hacer mejor el salario. Retirar muchas ayudas de las que dan a la gente que no quiere trabajar. La consejera Elizalde en Bruselas y en declaraciones a Navarra Televisión también se ha referido a este contencioso que mantiene el sector primario con el gobierno a cuenta de la renta garantizada y de las declaraciones cruzadas que ha habido. En estos momentos lo que toca es con datos y con la realidad clara poner sobre la mesa como ya se está poniendo cuál es la situación real. Y lo que tienen que tener claro los agricultores y los ganaderos es que nosotros en lo que nos corresponde como departamento estamos trabajando de cerca con ellos y entendiendo cuál es su situación. Entonces hay muchas realidades y hay situaciones que hay que saber gestionar. Los navarros podrán reprobar a los miembros del gobierno también alcaldes y a concejales. Es una de las muchas iniciativas que se recoge en el proyecto de ley de participación ciudadana que se aprobará próximamente. Con la nueva ley se pretenden aumentar los derechos de la ciudadanía en la participación política. Por eso podrá realizar labores hasta ahora exclusivas de parlamentarios. Así se podrán formular preguntas al gobierno, proponer declaraciones institucionales o comisiones de investigación. Entendemos que con este articulado configuramos de un modo totalmente novedoso el derecho de petición que ya se recoge en el propio artículo 29 de la Constitución Española y esta novedad se establece desde luego con el fin, como decíamos, de que redunde de modo especialmente valioso en el objetivo de generar una sociedad civil vigorosa y consciente de sus derechos. El proyecto de ley incluye la posibilidad de iniciar procedimientos de reprobación para los miembros del gobierno y los ayuntamientos. En el caso de las presidencias y los consejeros se exigirán 5.000 firmas una vez que se ha admitido a trámite por el Parlamento. Serían mayores de 18 años. Un mínimo de 10 personas podrían impulsar un escrito de reprobación hacia un miembro del gobierno de Navarra, la administración, y tendrían que transmitirlo a través del Parlamento y la propia mesa. En todo caso, si la mesa la tramita, un grupo parlamentario la asume como propia y a partir de ahí se tendría que iniciar un proceso que requeriría al menos que la iniciativa recogida un mínimo de 5.000 firmas. El proyecto de ley saldrá adelante pues cuenta con el consenso del cuatripartito. Se trata de uno de los puntos pactados en el acuerdo programático. La instalación de Ikea en los terrenos donde se asientan las naves de la antigua SuperSher se encuentra pendiente de la licencia que concede al Ayuntamiento de Galar para derribar el inmueble. Los terrenos suponen casi 300.000 metros cuadrados que tendrá diferentes usos y actividades más allá de la implantación de la firma sueca según cuentan desde Nasubins. A este mes de octubre se podría obtener ese informe favorable para llevar adelante la obra. Se estima que el verano que viene podría estar aprobado el plan urbanístico. Y Volkswagen está planteando el posible cierre de cinco días en la planta navarra ante la escasez de motores en el grupo automovilístico. Noticia que coincide con la fabricación del nuevo modelo que será presentado este mes. En este anuncio la multinacional Volkswagen nos dice en letra pequeña que el coche todavía no ha salido a la venta y es que se está fabricando aquí en la planta navarra de Landaven. Fábrica ha enviado esta mañana estos dibujos para ilustrar el anuncio que ha hecho. Ya se ha dado forma a los primeros coches de un total de 80 que componen la serie cero. El T-Cross es el SUV o todo camino más pequeño de la marca alemana y se va a fabricar junto al modelo enseña en Navarra el Volkswagen Polo. Será a mediados de diciembre informa la factoría y tras la presentación oficial del vehículo el próximo 25 de octubre en Ámsterdam. Entre tanto la dirección tiene un frente abierto con la fabricación del modelo Polo. No llegan todos los motores necesarios para cubrir la producción diaria y se va a ver obligada a tomar nuevamente medidas. Antes fue un ERTE de ocho días. Ahora se propone cerrar cinco durante este mes de octubre. La nueva homologación de consumos y emisiones está provocando retrasos en la fabricación de inyectores y bombas de vacío por parte de los proveedores y con ello una carencia en el suministro de motores. Esto se une a la decisión del grupo de fortalecer la fabricación del Golf ya que son las fábricas alemanas las que más han cerrado dicen desde la UGT. El cierre se confirmará o desactivará en función de la llegada o no de motores. CaixaBank ha presentado en Pamplona Wengage un programa que tiene la entidad para impulsar la igualdad de género y reforzar el rol de la mujer en la empresa y en la sociedad. Un programa con una doble vertiente una interna que pretende visibilizar a la mujer en posiciones directivas y otra externa con actividades para el público en general y divulgar la igualdad de oportunidades y el valor de la diversidad. Para conocer en profundidad un proyecto que se engloba dentro del plan estratégico el plan estratégico de la entidad donde queremos contar con el equipo mejor y por supuesto más diverso. Estamos trabajando en generar una cultura que valore desarrolle y incorpore la diversidad en todos sus aspectos porque creemos y entendemos que es un valor. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda por un lado rentabilidad y por el otro sostenibilidad invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra funcionan Una lesión siempre abre una puerta a otros jugadores Fran Mérida se ofrece como sustituto de Íñigo Pérez El catalán ha manifestado estar en condiciones para debutar en el once titular después de que en Zaragoza participara en un segundo encuentro tras su lesión Con él en la segunda parte Osasuna mereció el triunfo El otro día te vas con una sensación pero con la espinita esa de decir que hemos tenido la oportunidad de hacer el segundo gol y obviamente el sábado respetando muchísimo al rival como hacemos siempre vamos con la intención de intentar sacar los tres puntos porque lo necesitamos Navarra va a ser la sede del campeonato de España de escalada de dificultad absoluta velocidad y para escalada que se va a celebrar entre el 12 y el 14 de octubre en Rocópolis es una de las citas más importantes del calendario nacional de este deporte que será disciplina olímpica en 2020 gracias a la instalación del primer muro de velocidad del país Navarra puede acoger este evento una etapa del camino de Santiago hecha a prueba de media maratón así es la Zubiri Pamplona del próximo 20 de octubre el pasado domingo se celebró la decimotercera edición de la media maratón Roncesvalles Zubiri y el próximo 20 tendrá lugar la tercera de la Zubiri Pamplona que es la segunda etapa del camino de Santiago Tengo que cambiar el recorrido de toda la prueba pues porque el transporte urbano por Villabay Burlada pues bueno se complica bastante si la manteníamos como el año pasado así que volvemos a la primera edición a hacer el recorrido del principio La prueba comenzará a las 11 de la mañana a 21 kilómetros por el bucólico paisaje otoñal de un recorrido que une dos emblemáticos puentes medievales el de la Rabia en Zubiri y el de la Magdalena en Pamplona Es un trazado muy rápido para gente que está aprendiendo o está empezando a correr y que se quiere aventurar a hacer una media maratón es perfecto que cuando tú llegas ya a Santo Domingo y empiezas a subir pues ahí sí que notas todo lo que te has excedido durante todo el trayecto porque se agradece es un pues ya te digo si de normal estás acostumbrado a correr a cuatro pues puedes llegar a mejorar mucho tu tiempo hasta los últimos 15 kilómetros 16 pero bueno luego al final lo pagas un poquito Una prueba que solo conoce dos ganadores Vanessa Pacha y Antonio Echeverría se han adjudicado las dos ediciones celebradas hasta el momento Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda por un lado rentabilidad y por el otro sostenibilidad invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra funcionan Senda de Viva va a abrir tres días seguidos durante el puente del Pilar entre el 12 y el 14 los visitantes van a disfrutar además de la oferta habitual del parque de una programación especial de Halloween Con esta oferta nos despedimos mañana a las dos y media más buenas noches Nunca has sido tan libre de elegir Hipoteca Flexible Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas Laboral Cucha de la de la de la